Ricardo trae varios mensajes que no nos ha gustado a mucha gente y que justo la misma comunidad, las mujeres, las feministas, hemos ido luchando. Ojo, yo no digo que soy una santa paloma y que a todos nos ha tocado deconstruirnos porque venimos de una sociedad bien ruda. Ojalá que lo tome para deconstruirse y que toda la gente que es su círculo de apoyo, pues le diga, oye, vete por acá y aquí. Pero no nada más en el caso de él, sino lo vimos con Adrián Marcelo, que ya la sociedad no estamos dispuestos a tolerar este tipo de violencias ni empezar a permitir que dentro de la misma comunidad haya machismo, homofobia, transfobia, es que es misoginia, entonces es pesado. Ya a estas alturas ya no sé si decir bueno o malo que le tocó a él, pero pues él trae estos mensajes que como sociedad ya no estamos dispuestos a aguantar muchos y que si queremos hacer un cambio real, pues sí nos toca evidenciarlo porque luego mucha gente piensa, es que le estás tirando hate, es que le estás... No, o sea, solamente estamos tocando el tema de sus comportamientos, que haya sido él, inclusive haya sido otra persona, pues le tocó. Y que, qué padre que le hacemos la voz y que ahora ya con las redes, digamos, no estamos de acuerdo. Se me enchina la piel, porque Gala representa muchas cosas que si bien las mujeres, los LGBT, de alguna manera traemos mucha homofobia interiorizada o que nos han externado, este, ella representa mucha, la onda de no quedarse callado y el que calladita no te ves más bonita, entonces alcemos la voz y a lo mejor mañana me toca a mí y mañana le va a tocar a otro y con la empatía y con el empoderamiento de decir, pues sí, la regué y voy a cambiar y voy a ir. Ahora, que no todo el mundo cambia, no todo el mundo cambia. No, no, Adrián Marcelo no va a cambiar nunca, no, 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 si para él todos estamos mal y la producción está mal porque lo exhibieron y para él exhibirlo es solamente mostrar sus comportamientos, que pues no es tan padre y que qué bueno que Gala venga. O sea, creo que él se topó con Pared, que fue el único, más bien que creyó que nadie se le iba a poner al tiro. Y llega Gala, que aparte debe ser una mujer altísima, que vaya, que es una mujer imponente, guapa, segura y que qué padre que aparte tiene 24 años, que no está dispuesta a tolerar más eso. A mí se me hace algo espectacular y que trae unos mensajes muy padres de compartir como... Lo que pasa es que Adrián Marcelo se metió con minorías. Entonces, cuando las minorías nos dan donde más nos duele, pero enardecemos. Y él lo sabía y lo comentó. Entonces, pues qué bueno que al final del día Gala alzó la voz por muchas personas. Pues ella, Gomita también. O sea, lo que no pueden salir a decir es, yo no supe qué hice, yo no soy así. Y lo estamos viendo, ahora salieron y ya son bien simpáticas. Ahora resulta, es que detrás del 5, 4, 3, todos somos bien padres, pero ya el 24, 7, ya no puedes ocultar un personaje. Yo de ellas, sobre todo dos de ellas, ya conozco muy bien desafortunadamente. Y cuando uno las conoce detrás de cámaras, sabes que son así. Con Ricardo no lo conocía tan a fondo, pero me imaginaba. Y claro, ya cuando está 24, 7 así, ya no hay manera de que puedas esconder. El personaje se va a caer. Entonces, yo esto, lo de varios videos lo toqué hace años. Me juzgaban de loca y de que, qué inventada y nada más te estás queriendo colgar. Y ahora es como, tenías razón. Y yo, bueno, sí o no, pero el tema es que detrás de una cámara, del 5, 4, 3 o de un celular o de las redes, todos podemos fingir ser muy bonitas personas. Y a mí sí me molesta eso. O sea, que no seas auténtico, que no seas congruente entre lo que dices y lo que haces. Entonces, pues yo, a mí me gusta admirar a los artistas y a las celebridades que son congruentes en su vida real y en las redes sociales. Quien no es así, a lo mejor hay alguien que me gusta su trabajo en redes, pero no soy fan al 100%. Pues mira, yo cuando trabajé con ella, yo tenía 20 años. O sea, yo no tenía, ahorita tengo 37, no tenía ni las herramientas emocionales que tengo ahora. Yo no identificaba muchas cosas, pero evidentemente a mí me da a creer que siempre fue así. O sea, no puede ser que no, porque sí tenía rincillas ahí con los demás. Entonces, pues Santa Paloma, nadie lo somos, pero pues que ya un poquito menos. No, o sea, que ellos vayan y lo digan. Hablando de congruencia, yo digo lo que quiero externar y lo que quiero comunicar, ni más ni menos. Pero el tema que sale Raúl, ideal dice Mariana, es que no, como si yo tuviera palancas. Pues sí las tenía, o sea, nada más que no se haga. Entonces, el tema es como no se venga ahora que quería ser el santo cuando nunca fue así. Yo trabajé mucho tiempo con él y tampoco conmigo se portó súper mala onda. Sí tenía sus detalles porque evidentemente, como lo mencioné en mi video, sí yo al principio le tenía miedo porque se imponía muchísimo y yo no tenía la seguridad que ahorita llego y me le para alguien y si no me cae ni lo saludo y le digo no me caes bien. Se los puedo decir en su cara, pero antes yo no tenía esas herramientas. Entonces, pues ellos lo pueden externar. El tema es como que los dos ahora resulta que son unas blancas palomas y se victimizan. Entonces, como, no, espérame. O sea, como que, no sé, no porque le estés tirando tierra a la otra también tú vas a decir, ay, es que yo era una blanca paloma. Pues no, o sea. Se ve que la pasaste una vez y se va a ir a la vez con una vez con una vez con una vez con ella. Hasta Tania se le decía que sí que era. Ajá, Tania, después. Es que en el momento yo no sabía que había muchas violencias. O sea, después yo, cuando se terminó el programa y que fui tomando terapia y cositas, me fui enterando de dos, tres cosas. Decía, ay, que creo que esto no estuvo tan padre. De ahí que creo que esto sí estaba como de más. Pero también hubo cosas muy padres. Entonces, yo creo que en la balanza estaba bastante equilibrado porque fue un gran programa y nos divertíamos, pero también tenía su contraparte que ya lo último eran unos golpesazos que ya me abría la boca, el pie, la ceja. Entonces, como que hay cosas que no están tan padres, pero en la balanza a lo mejor todo se ponía en equilibrio. Creo yo. No, no lo hago. O sea, lo hago esporádicamente para divertirme, pero yo tengo muy claro que cierro mis etapas y se acaban. O sea, no me gusta retomar personajes ni nunca me vi como estos actores que hacen un personaje toda la vida. Jamás me vi así. Gracias.